Bueno, yo no tengo la culpa, nosotros no tenemos la culpa de que no se vuelvan a hacer ese partido. Porque empieza a desgruparizarse, es la sociedad del partido y de la sociedad legal del partido. Y si no hay nadie, ni vos, ni yo, ni nadie, salvo que se haya traído la boleta, que eso no es todo. Sí, por eso, ahora vamos a ver el tema de... Pero por eso, ¿vos querés detener la mesa? No, yo no puedo hacer nada, yo creo que estoy diciendo lo que corregiría. Pero, pero, ¿qué querés hacer? ¿Tener la mesa? No, yo no te lo voy a hacer. Igual es que no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer. Pero, ¿sabés lo que no está bueno? ¿Hasta cuándo? No, vos decidiste que le dijiste a la boleta, vos le dijiste a la boleta, vos está en blanco. No, no le dejes de último a votar en blanco, le dicen, tiene la posibilidad... La boleta es decir que no tienes libertad porque no hay filógeno de ahí, eso lo les aplica a querer. Si está de partido, de ese partido, no está haciendo facilidad. ¿Pero vos no puede decirme tampoco, no puede sugerir que voté en blanco? No, 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 sugerir, no, sugerir, no, no sugerir. No, 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 me union a ver qué esempio, estamos para votarlo, para accurate на participación, estamos en la каких Pokémon. No le dije que si se falta una boleta no se puede confirmar. Pero si no hay boleta, pues falta una boleta. No, por la mesa. Mira si vas a parar en una mesa porque no hay boleta. De un candidato sí. Pero si no hay boleta, si no hay boleta porque no hay fiscales, es el partido del partido. Es el partido del partido. No pone fiscales porque no tiene explicación económica. ¿Cómo haces? Entonces el que tiene plata puede poner fiscales. ¡Gana! ¡Ah, boleta! ¡Estás jodiendo, boleta! Y listo... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡No sé, está en plan, eh! ¡Ya, va! ¡Ya, va! ¡Ay! ¡Totón!